Los usuarios de la Biblioteca Central ya pueden disfrutar de los dibujos enviados por los niños de San Sebastián de los Reyes al XVI Concurso de Dibujo Infantil para la Carta a los Reyes Magos. Este año, 274 niños enviaron su dibujo. Los colegios que más dibujos aportaron fueron el V Centenario, Tierno Galván y Balvanera. La verdad es que es un gusto porque han hecho unos dibujos preciosos y sobre todo lo que más me ha gustado ha sido ver cómo todos han mostrado su interés por la lectura, en este caso gracias al acercamiento que han hecho las bibliotecas. El pasado viernes anunciaron los finalistas y el ganador en una ceremonia que incluía sesión de cuentacuentos navideño. Luego los finalistas recogieron un diploma y como premio un libro, el tema que debían llevar los dibujos este año. La ganadora del concurso fue Rosa Isabela Inchausti, alumna de seis años del Colegio Miguel de Libes. Y este, su dibujo. Los Reyes Magos leyendo un libro. ¿Con qué lo has hecho? ¿Lo has hecho con rotu? Con acuarela. El dibujo ganador ilustrará la Carta de los Reyes Magos del año que viene y será expuesto en un tablón acompañado de los finalistas.